Ya comienza la segunda ronda oficial de negociaciones para un futuro tratado de plásticos. Esta se desarrollará en París. Y para que las negociaciones realmente avancen, tenemos que estar atentos a cada paso que se dé. Pero en concreto, ¿qué va a ocurrir en el INC-2? Del 29 de mayo al 2 de junio, países de todo el mundo centrarán las negociaciones en elementos claves del tratado. Es decir, objetivos, obligaciones, aplicación y financiación, entre otros. Con esto, se tendría un primer borrador del tratado, que serviría como punto de partida para las siguientes negociaciones. Suena bien, ¿cierto? Pero estamos hablando de una negociación. Por lo tanto, existen intereses muy opuestos entre sí. Por eso debemos incidir para conseguir el mejor borrador posible, uno en el que todas las medidas básicas sean vinculantes. Con un objetivo global de una importante reducción de la producción de plásticos. Y sin subvenciones para procesos de gestión contaminantes. Que elimine polímeros y aditivos tóxicos. Que desarrolle sistemas de rellenado y reutilización de envases. Y nos permita abandonar los envoltorios desechables. Que respete la justicia ambiental, así como los derechos humanos. Y garantice también justicia social para las y los recicladores. Y sobre todo, que no le abra las puertas a los lobos vestidos de oveja. Con su lobby y su greenwashing. Quienes representan una de las amenazas más grandes para el tratado de plásticos. Infórmate, difunde y presiona a tu gobierno para que se comprometa con el tratado de plásticos que la salud de la naturaleza y las personas necesitan.